Vamos a cantar ese tema Vamos a cantar ese tema de Don Vicente Bernalde Esto es él Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena y visto mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena el viento Tu mirar Al rastro, tu escote, tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Releva para toda mi gente Aquí en tu padre Alexi Con los mejores karaoke Un saludo daré para San Pablo Martínez Te miré Te miré Y confundió el llanto Corredo Surgió una esperanza Pero no 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 Ya no hay amor Hoy fue mi error Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño No me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Gracias, gracias, gracias Alexi Un saludo ahí para toda mi gente Que la gocen en vivo y en directo Yeah, papá